¡Suscríbete al canal! Y he dejado de pescar, pero pienso volver a hacerlo. ¿Y de dónde sacarás la puerta para esto después de un día de trabajo? Me han dicho que han arrastrado al comandante desde las afueras. Cuando compras a los patis, ya no hay vuelta atrás. Gracias por todo, colega. Recuperar la electricidad caminará el rumbo de la guerra. Me han dicho que los ingenieros de los patis... ...larmas y trampas eléctricas. Tío, ¿quién va demasiado tiempo de pie? ¿Qué está pasando? Tendrás que esperar. Ni siquiera puede hacer que el tiempo vaya más rápido. Pero puede esperar... No, 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 no... No, no... No, no. ¡Gracias! ¿Algo que debas saber? No mucho, solo que la gente dice que está encantada. ¿Encantada? ¿Cómo tiene un fantasma? Sí, claro. En fin, la catedral ha estado cerrada durante años, pero hay un andamio alrededor. Probablemente puedas usar eso para trepar a una ventana y entrar. ¿Seguro que aún quieres hacerle los recados a Juan? ¿Por qué no? Como quieras, campeón. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido, desconocido! Aquí es donde termina tu viaje. Muchos han venido aquí. Ninguno ha salido vivo. A veces, me pregunto qué sentís. Seres primitivos. Ladrones superados por la avaricia. Rodeados de maravillas que no alcanzáis a comprender. Y entonces, me aburro de preguntarme cosas y os paso. ¿Qué cojones pasó aquí? ¿Estás ahí? Me llamo Aiden. Solo quiero hablar. ¡Mento, tenerte imparado vivo! ¡M Arika, alguien te sufre! ¡No, un Atlántico 것, tenerte imparadoario que damos ahora! ¡No, no, 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 no! ¡No! Morales te sufre! ¡Muere, escoto humana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué coño está pasando aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tengo un encargo para ti! ¡Venga, tío! ¡Eh, tú! ¿Dónde estás? ¡Déjame fuck, pesado! ¡Déjame fuck! ¡Déjame fuck! ¡Déjame fuck! ¡Gracias! ¡Necesito tu ayuda! ¡Te cuelas en mi casa! ¡Mata a Leto! ¿Qué más quieres? ¿Dónde estás? ¡Escucha, pirado! ¿Por qué tienes que molestarme? ¡Déjame en paz, ¿me oyes? ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.